Venga, todos afuera, ahí se va, que cagada, mira eso, pucha, mira eso, que cagada, que cagada, que cagada, que cagada, abandona, 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 le va a caer en el remolcador, le va a caer en el remolcador, loco, que cagada, se quedó varado ahí, sabes que, esto es producto de un imbécil que se le ocurrió poner aquí esto, este paso aquí, a Santay, este es el estúpido de Correa, que tuvo una mala idea y nos faltaba un imbécil a Mebota Lo hiró